Música Quiero olvidarme de ti Porque de mi te olvidaste Vete con el que tu quieras Vete con el que tu quieras No pierdo tiempo en buscarte Quiero olvidarme de ti Porque de mi te olvidaste Vete con el que tu quieras Vete con el que tu quieras No pierdo tiempo en buscarte Desde el día que te perdí Busco consuelo en el vino Y también sé que sin ti Voy solo por mis caminos No quiero nada contigo A pesar que yo te quiero Yo quiero echarte al olvido Desde el día que te perdí Busco consuelo en el vino Y también sé que sin ti Voy solo por mis caminos No quiero nada contigo A pesar que yo te quiero Yo quiero echarte al olvido Música Gracias por ver el video. Sigo soñando contigo, sueño que me estás besando, no quisiera despertarme, no quisiera despertarme para estar siempre a tu lado. No quiero nada contigo, a pesar que yo te quiero, yo quiero echarte al olvido. Desde el día que te perdí, busco consuelo en el vino, y también sé que sin ti, voy solo por mis caminos. No quiero nada contigo, a pesar que yo te quiero, yo quiero echarte al olvido.